¡Hola! Soy Sergio Bargot, bienvenidos al show favorito de todo YouTube, donde ustedes me piden a qué artista quieren que escuche sin autotune, y yo, muy humildemente, daré mi opinión. Les pregunté en Instagram a qué artista les gustaría que reaccionara, y el más votado fue... ¡Blackpink! Y ustedes mandan aquí. Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram, ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. Esta es la primera vez que miro a Blackpink, nunca los he visto, así que primero voy a empezar viendo sus videos musicales para darme una idea de lo que hacen. Vamos a escuchar a Blackpink sin autotune, a ver cómo es que canta. ¡Qué! ¡Son muy profesionales, este video! ¡Sobre todo tan femenino! ¡Sí! 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 Ella tiene un tipo de susto Ok, sus videos están muy cool y muy profesionales Ya vi por qué son tan popular Son muy coloridos y el rosa está donde sea Y sus canciones son muy pegadizas No se me saca la de Noté que no es un grupo muy vocal Son más como de rap No hacen tantas armonías como digamos Entonces si mi hipótesis es cierta Pues no voy a ser tan duro con ellas Porque son más raperas que cantantes Pero vamos a ver Es la primera vez que las miro Y quiero escuchar sus voces a ver cómo cantan Ella tiene bonito siempre Muy esclavos Bailan súper tierno So I'm not one I know we're headed Súper dulces Súper dulces So you will be mine Even if somebody else's You're not belong I'm not my mind 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 Ya que es que chan Na salsu Pero está muy diferente Ok, creo que su nombre es Rose Si no me equivoco Y por lo que escuché Creo que ella es la vocalista principal Porque su voz se escucha segura Tiene un timbre bonito de voz Es dulce Y se escucha como tierno e inocente Su voz es buena Pero a comparación de otras cantantes No sé, digo Para ser la voz principal Esperas una voz con mucho más potencia No tiene como la mejor técnica O la voz más sorprendente Que digamos Su voz es algo nasal Y tiene un vibrato algo particular Su voz está muy enfrente Lo cual es bueno Está bien colocada Y su voz es muy relajante Muy suave A simple oído Creo que es mezzo-soprano Ella está súper guapa En serio Tiene mucha presencia Qué pierna Tiene como esta cosa Que no sé No sé Y ya, no necesitas Son muy sexios ¡Oh! ¡Está bien rapida! ¡Oh my! ¡Eso chico es genial! Tiene mucha personalidad, ¿eh? ¡I can feel my face when I'm with you! Hay que escuchar más algo. ¡But I love it! ¡But I love it! Por cierto, ¿ya me sigues en Instagram? No. ¿Sabes qué? ¡Olvídalo! Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. El timbre de voz de ella me gustó. Todo de ella me gustó. Su voz suena con personalidad y original. Aparte, wow, es hermosa y tiene mucha personalidad. Creo que es Jenny. Hasta el momento creo que ella es la que más me ha gustado. Tiene mucha frescura, tiene buena imagen. Su voz es bastante estable y segura. Aparte es muy versátil. Canta y también rapea. Eso me sorprendió. Casi no escucho a chicas que canten y aparte sepan rapear. Aparte que estén así todas tiernas y bonitas. Definitivamente eso es un plus. También observo que su apoyo, en lugar de hacerlo desde el diafragma, lo hace más con su garganta y pone mucha presión aquí en su mandíbula. Escucho que se siente más cómoda cantando las notas bajas. Y ahí su voz se escucha bonita. Creo que es contra alto. En algún momento. Nada de campo. Tu de la señorita si solo şeyi ocuoto el realize para consecutar. Nunca hace algo prevalence. Esa vivuna mucho por место. Esa vivuna la naturaleza. Esa vivuna. Esa vivuna la naturaleza. No te Randheitsaluda. erdita. Obnie. Ok, no es muy estable, ahí se debe estar aquí en la cocina. Ok, ahí su voz no está colocada y tampoco está estable. No, 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 no. Está golpeado que se liga la mezcla que está bien. Ok, vocalmente creo que ella es la más débil Su voz no se escucha segura ni colocada Tampoco hay apoyo y desafina No todo el tiempo, pero sí Creo que se llama chizo y también es contra alto Cuando la miro cantar observo que le cuesta mucho trabajo Se tiene que concentrar bastante Tal vez es porque es la bailarina principal No sé, no tengo idea Pero supongo Esa chica tiene mucho carisma Tiene como una chista Que definitivamente Ella tiene que ser la rapera principal Lo hace genial, eh Alexa, me animo Elâtí El Pat型 Jumbo La jódio Supongo Quéóst intelligent Davante El poorly Loca El El Tipo La El que si vocalmente oh baila bien otra que también cantaba wow esta chica tiene mucho flow definitivamente tiene que ser la rapera principal porque vocalmente sus habilidades no son muy fuertes pero tiene una presencia muy fuerte eso si me gusta es lisa cierto como ya lo dije obviamente es la rapera principal así que no juzgaré tanto sus habilidades vocales tiene estilo al rapear aparte tiene imagen presencia y tiene esta frescura sobresale tiene uno se que también canta bajo y es contra alto personalmente creo que las que más resaltan en el grupo son ella lisa y la otra chica jenny ellas dos tienen este factor x que definitivamente sobresalen y en mi humilde opinión y no me vayan a odiar sus fans pero ya saben que yo así soy honesto sus armonías necesitan más práctica para que suenen más en conjunto se acuerdan en el vídeo de little mix que yo las felicitaba porque sus armonías sonaban con dinámicas todas en conjuntos con ellas esto no pasa todas las voces escuchan como cada quien por su lado y no están unificadas y saben que se me hace raro creo que es el primer grupo de chicas que miro que no hay soprano y donde todas cantan bajo porque rose no estoy seguro si sea exactamente mezzo soprano o también sea contra alto y aunque a mí personalmente me encantan las notas bajas las notas altas también son necesarias especialmente en un grupo y más una voz de una soprano ya que la soprano son siempre la voz líder pero bueno aquí la mayoría son contra alto en general el grupo si me gustó es muy juvenil tienen imagen y sus vídeos son muy cool ellos fueron como más raperas aparte que son muy tiernas generalmente las raperas siempre son como más más malas y creo que les funcionó porque les ha ido súper bien son muy populares bueno chicos esto ha sido todo por mi vídeo de hoy espero les haya gustado si quieres ver más vídeos así suscríbete al canal y también activa la campanita para que seas el primero en ver los vídeos si te gustó el vídeo dale manita arriba será que podemos llegar a 4 mil likes recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como instagram facebook y twitter sígueme en instagram ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora te mando un saludo y nos vemos en mi próximo vídeo y y